La Unión Nacional de Educadores UNE y la Asamblea Nacional firmaron un acuerdo para buscar consensos sobre la aplicación de la Ley de Educación Intercultural. La dirigencia de la UNE se compromete a no incrementar las provincias en las que se realiza la huelga de hambre que lleva hasta el momento 22 días. El convenio busca poner fin a la medida de hecho y llegar a acuerdos con el Ejecutivo sobre la reforma que establece varios beneficios para los educadores. Se espera que la Asamblea convoque a otros sectores para que contribuyan con el diálogo.